Me quisiste más que a nadie Y me diste tu calor Y yo en cambio sin amarte Yendo en otra dirección Y me diste sin mesura Tu alma y tu veneración Te dejé sin mi ternura Te rompí el corazón Silencio de tu ausencia Pues te has ido ya Silencio que me grita Que no volverás Me hundo en el silencio De esta soledad No me resigno por no verte más Silencio que recuerda el tiempo que perdí Tantos momentos en que te entregaste a mí Soy nada sin tus besos Sin tu piel de abril Daría la vida por tenerte aquí Me adoraste tanto, tanto Que se te agotó el amor Pero yo me va alejando Agrandando tu dolor Y me amaste sin medida Con locura y gran pasión Mientras más tú me querías Más te ignoraba yo Más te ignoraba yo Silencio de tu ausencia Pues te has ido ya Silencio que me grita Que no volverás Me hundo en el silencio Me hundo en el silencio de esta soledad No me resigno por no verte más Silencio que recuerda el tiempo que perdí Tantos momentos en que te entregaste a mí Soy nada sin tus besos Sin tu piel de abril Daría la vida por tenerte aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!